Bueno, buenas tardes, bienvenidos al canal, ahí los estoy esperando en la página del BAUFEM, BAUFEM Radio Hoy vamos a hacer una actualización de la radio BAUFEM de M1701, ok? Justamente acá vamos a cliquear en Download Vamos a buscar la radio 1701 que anda por acá, esta de acá Y vamos a bajar el software que está acá, ok? Vamos a bajarlo, y bueno, generalmente tenemos que haber creado una carpeta para tener todo más fácil Y en este caso está acá, mirad, ok? Autorizar DM tanto, y dentro de esto, mirad, estamos acá DM, vamos a clicar para que abra Dentro de acá también vamos a darle otro clic Firmware UDATER, ok? ¿Ves? Vamos a utilizar este, mirad Este de acá, ok? Es DM1701, CSV B02.01 Y ese es el que vamos a usar, ok? Así que ya lo tenemos ahí apuntado Acordate que no es este, ni este Según lo que dice el manual ahí dentro del download Sería este, ok? Así que bueno, lo voy a bajar por acá Vamos acá Vamos acá Vamos acá Firmware UDATER Vamos a bajar este programa DM, firmware, download Ser ingrid, setup 3.0, ta, 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 ta Aplicativo Clickeas encima y se te va a instalar Dale todo que sí, que sí, que sí Se te va a instalar todo automáticamente Así que bueno Se te va a poner ahí en En la carpeta del Windows Y eso, en los programas, ok? En los programas del Windows Y acá tenías los Lo que te dije recién Viste, las hojas BIM, ¿ves? Los archivos BIM Bueno, es este El 2.01 No es el 2 Eso es lo que dice Las instrucciones, ok? Así que bueno Vamos a salir un poquitito de acá Acá en esta carpeta También lo que hice fue Bajarme las instrucciones Y traducirlo Tenemos que ponerlo en modo En modo programación Ves con estos dos Y después prendemos este Una vez que tengamos abierto acá el programa Es así, ves? Acá tenés que subir La fila Esa hoja BIM, ok? Y después le das al Download Up Filió Busgrade, ok? ¿Ves? Buscamos Encontramos esta Ves que dice la 2.01 Una vez que lo tenemos Le damos al Download Up ¿Ves? Ok? Cuando ves que empezó a ser así Que está todo bien Y acá tiene que decir Suceful, ok? Eso es lo que dice La página de ello Así que bueno Vamos a arrancar Vamos a darle DM Acá está el programa Voy a prender acá el aparatito Vamos a apretar estos dos ¿Ves? Estos dos Y vamos a prenderlo ¿Ves que prendió? Tiene que hacer rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde Está en modo programación, ok? Así que bueno En modo programación Vamos a hacer Vamos a abrir Vamos a abrir la fila Que vamos a descargar Esta A ver en donde está Acá en En el área de trabajo Acá se va a desactualizar Tenemos un clip Otro clip Otro clip Otro clip en firmware Y acá está la hojita BIM Que estamos buscando La 2.0.01 CSB, ok? La abrimos Cliqueamos Ahí está Download field of data Ahí está Bajando Va a demorar un poquito Y seguramente Si está todo bien Me dice que todo fue con suceso, ok? Así que es bien fácil Y según La hoja de fabricante Esa es la actualización Que uno tendría que hacer, ok? Así que bueno Ya lo pasamos para ese Para esa hoja Ya colocamos la actualización Así que creo que voy a parar un poquitito Si esta no se acura Y me voy a quedar en el cartelito del suceso Bueno, ahí está Bueno, luego de la delfile del suceso, ok? Así que bueno Seguramente ya está todo bien Vamos a cerrar Voy a apagar Voy a desconectar Y voy a aprender A ver Bueno, mira Me cambió Me cambió el color Era azul Ahora se queda un rojo Y vamos a ver Que dice por acá Era azul antes, eh? Vamos a ver Vamos a ver Utilitario Radioinfo Versión 2.1 B1.05 Así que bueno Si hicimos todo bien Como dio el aviso Que estaba todo bien Esto sería la actualización, ok? Así que bueno Nos estamos viendo Así que tres cordiales para todos Espero les sirva el video Bueno, por lo que estuve viendo ahí Vuelvo de vuelta Para decirle que Según lo que vi Está todo normal Vamos a ver Más o menos así Vamos a Hacer una lectura De la radio, ok? Y Ahí fue todo Con suceso Y vamos a ver Que está 24 Está todo normal Así que lo que Lo que sí vi Que no Que está limpia O sea El firmware Está totalmente limpio O sea Muchas veces Cuando Cuando te llega La radio nueva Te viene con Con todas las informaciones No sé de qué Porque se ve que la prueban Con otras radios Y esas cosas Así que bueno Dentro de todo Vino Vino bien Esta limpieza Esta actualización Porque te borra Todos los contactos O sea que si Si querés trabajar Con ella original No hace falta Que vayas limpiando nada Porque viene Sin nada Ok? Así que nada Eso ahí Chao chao No estamos bien ¡Así que es